Largaron el premio Sebastián Montoya Asume el comando por el lado interior de la pista El 3, Argelina Lady en su búsqueda abierta Corre el 4, Bet2Life Más abierta lo hace el 10, Lolita Reit En cuarto lugar, el 1, Lacocorona Viene ganando terreno por el lado interior de la pista El 5, Isabela Cat Descontado los primeros metros de la prueba Enseña el camino el 3, Argelina Lady Con medio cuerpo sobre el 4, Bet2Life Tercera posición por fuera para el 10 Lolita Reit 400 iniciales en 23 segundos, 46 centésimos Cabeza a cabeza luchan por el primer lugar El 3, Argelina Lady El 4, Bet2Life Se viene agregando el lote vanguardia abierta El 10, Lolita Reit en cuarto lugar Y por el lado interior el 5, Isabela Cat Por fuera viene corriendo y ganando terreno La competidora número 9, Purely Vélula Recta final 450 metros para el disco El número 3, Argelina Lady Pequeña la ventaja sobre el 4, Bet2Life A cuatro cuerpos corre por el lado Entre otra pista el número 10 Lolita Reit viene ganando terreno por dentro El 5, Isabela Cat Faltando 200 metros Se desprendió en la punta el 4, Bet2Life Saca amplia ventaja sobre el 5, Isabela Cat La tercera posición por el lado interior Para el número 9 Faltan 100 metros para el disco El 4, Bet2Life Conducida por Iván Monasterolo Con amplia ventaja Sobre el número 5, Isabela Cat Y cruzaron el disco Salta 100 metros para el호� Hall Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Lo table Chua El disco Chua Gracias.